Producción de Guardia está Gonzalito González y Pedro Conejo, es el Torrinta de Mezano. Y en el Torrinta de Mezano, por los suaves, los livianos y los falsos de cantar, a través del poder inagotable de Radio Poderosa, estamos en Jardín Las Paulinas, en Churubé, en Churubé de Natal, esta noche viene Manuel González, Producción de Guardia 24 a 7, aquí está, la reina de la Salón, Mayaguita Murillo. ¡Eso mismo! ¡Vamos, guitarra arriba! ¡Vamos, Pedro! ¡Sompa Gonzalito arriba! ¡Ey, budo! ¡Halo, halo! ¡Halo! ¡Un poquito de brillo! ¡Halo! 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 ¡Guitarra del alma mía! ¡Halo, halo, halo, само! ¡Halo, halo, halo, Particularly! Morinito de vivirla ¡Ay, morda! Cuando yo vi ese paraje, compa Cuando yo vi ese paraje dibujado en el perfil Quise buscar un fusil y emprender un largo viaje El contemplar el paisaje El contemplar el paisaje de Dios toda surandesa De incomparable belleza Que cada día nos regala Creación que nunca se iguala La madre naturaleza ¡Qué bien, comadre! ¡Ahí vamos, Guillermo! ¡Pedrito! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, Gonzalo! ¡Hágalas que hable, Gonzalo! ¡Enamórela! ¡Que se haga la luz en el jardín para ver a la gente! ¡No quiero alcanzar a ver ni aguari! ¡Gonzalo, Gonzalo! Ay, 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 ay Esta gente sí toca Esto sí come nota Así dice la gente Gonzalito si toca Esta gente si toca Estos chicos me notan Así dice la gente Que Pedrito si toca Hoy la musa me regala Una rima complacida Ya que existen en la vida Más cosas lindas Que malas Por esa razón exhala Mi verso con albedrío Y aunque parezca sombrío Tiene el mundo claridad Por su paisaje En verdad Te doy las gracias Dios mío Cerro Bencito Guitarra Gonzalo Gonzalo Padra Cornejo Oye la gente de Guzmán De la Oriel La gente de la fiesta El 3 de noviembre Si Dios quiere Amigo Amigo Barrio Vamos a conseguir Un fango ahí Para darle la cara A la gente Vaya Juárez Echánalo un veladito Para allá Amigo 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 No Amigo 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cabrecito yo! ¡Ay, que no tengo quien me quiera! ¡Son mentiras mías! ¡Yo sí tengo quien me quiera! ¡Y yo, oh, oh, oh! ¡Y yo, oh, oh, oh! Uno dice que no tiene quien lo quiera La mamá de uno si quiere a uno Dios nos dejó una riqueza Dios nos dejó una riqueza Y un paisaje de admirar Que debemos conservar Llamado naturaleza Pero el hombre y su torpeza Gente por estar insiste Porque cree que allí consiste Su lucha y su pervivencia Que al desmontar sin conciencia La tierra se encuentra triste ¡Bárbaro! ¡Ago y estar arriba! ¡A la misma! ¡El mundo! ¡Qué lindo, muchachos! ¡Vamos, compadre! ¡Búscale! ¡Vamos, compadre! ¡Búscale! ¡Vamos, compadre! ¡Suscríbete al canal! 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 Padre, ahí vamos Pedro, vaya dúo, vaya manera, Noriel, Norielito Mendoza, 3 de noviembre, 3 de noviembre viene y 3 de noviembre va, y si hay una fiesta buena es en Guzmán de Natal. Como yo no voy este año, no sé si servirá, con los cantadores que van, que va, este año es que vamos a botar el jarrón lejos, este año que sale grande esa fiesta, porque siempre vi a una vainita ahí que estabas tombando, así que este año nos va mejor. Me dijo que me das cuatro quintales para que vaya, pero estoy pensándolo. Ay, 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 Marena, mi vida, yo la quiero a ella. ¡Ella me.. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jum, oh, oh, oh! La gracia te doy también Por las hermosas quebradas Y por la verde hondolada Que dejaste para bien Por ejemplo a Yain de Arién Tengo un hermoso bollillo Cobijado en el bajillo El que mi padre me hizo Por tan lindo paraíso Te doy las gracias Dios mío Oye Noriel no te preocupes Seja un beso y te quito de encima Ay cariño Pobrecito yo Ay morena La natura Y en su contante locura Pero si lo analizamos Eso que bien trabajamos Que vamos a acabar con ella La naturaleza es bella Pero no la valoramos Salud González Bien señoras y señores A través de la poderosa La señal y la botana La radio Bajando huella Ahora escuchemos Departamento de Guitarra A cargo de Gonzalito González Y Pedrito Cordejo Desde el Jardín Paulina En Churubé de Natal Por la poderosa En la celebración del cumpleaños De Rita Macías Y De Rita Macías Ahí está La cámara de Correducciones El señor Excelente Para los artistas De la décima Para Bye bye